¿Ustedes creen lógico que el hermano de Pedro Sánchez haya multiplicado su patrimonio en 6,5 veces en 2023? Lo digo porque además acaba de resonar también en mi reciente memoria lo que nos comentaba Juan Solaeche, como ha ido multiplicando barrabés, que otra vez iba a decir yo barrabás, su patrimonio, en este caso su facturación. Oigan, 6,5 veces el patrimonio del músico hermano de Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que España se ha perdido un gran ministro de Economía. Qué duda, Carlos. Yo no sé cómo los fondos de capital no han invertido en este hombre porque tiene toda mi admiración. Es una ironía y lo entendemos todos. Es una ironía. Obviamente no tiene ningún sentido. Yo estaba viendo, analizando antes del programa, la donación que le da a su padre para comprarse el Palacio del Bas. En Portugal. En Portugal, que lógicamente se acoge eso que critican tanto a la Comunidad de Madrid, a la presidenta Ayuso, de haber rebajado el impuesto de sucesiones y donaciones al 1%, pues lógicamente creo que no, vamos, creo que no, se confirma que el padre se acogió al 1% en el tema de la deducción de la donación que le hace el padre al hijo. Analizando el patrimonio del padre, donde dice que del 2021 al 2024 ha recibido 2 millones de euros de subvenciones de ICO, directamente de ICO, y donde por jugadas financieras ha sacado del grupo su padre 2 millones y medio. Estamos hablando de empresas, para todos los que nos vean, y hay muchos empresarios, empresas que facturan 1 millón y medio, 2 millones y medio, 3 millones, 4 millones brutos, hombre, pues de 4 millones brutos sacar 2 millones y medio en operaciones financieras, y en fin, un patrimonio, y conseguir que ICO, es decir, para los que hemos estado en el mundo financiero, la financiación ICO tiene dos tipos de financiación para el público, una, el 98% de todas las financiaciones son a través de bancos, de entidades financieras, que son los que ellos analizan el riesgo, y ellos son los que te dicen si te dan o no te dan el riesgo. Y luego ICO directamente solamente financia y entrega el dinero para operaciones de Estado, operaciones estructurales, donde hay intereses sectoriales de España muy importantes, que fue lo que consideraron con el grupo Globalia, que por eso le dieron el dinero directamente, al menos yo no he conseguido, aún sabiendo que Barrabés también estaba en el grupo Santander y tal, pero bueno, en fin, perdonen que mezcle esto, pero es que al final es todo un tutu revolutum con estos señores. Bien, el hecho de que ICO haya dado al padre, según dicen, que es financiación ICO, le haya dado directamente dos millones de euros en cuatro años, pues chicos, yo no sé quién ha analizado esos datos, por eso yo creo que había que llamar al presidente de ICO para ver tanto que tendría que ir a declarar, tanto por qué da la financiación directa ICO a Globalia, y por qué da la financiación al padre de Pedro Sánchez, donde viene todo lo del hijo y demás, en algunas cosas. Claro, pero es que al final vemos el caso del hermano de Pedro Sánchez, y simplemente yo me voy a ese patrimonio que es digno de admirar. Yo creo que también, si dijéramos que bueno, que es como Taylor Swift y Jen Estadio siendo músico, pues bueno, podríamos entender que hubiera tenido esa multiplicación del patrimonio. Claro, o sea, ha subido, ha conseguido un 650% de rentabilidad en un año, o sea, que venga Dios y lo vea, ¿no? Pero al final lo que tenemos que ver es que dentro del patrimonio que tiene, ¿qué tiene? Tres viviendas, 65.000 euros en criptomonedas, y tiene un millón y medio prácticamente euros en acciones del BBVA. Es decir, que no estamos hablando de un dinero que tenga líquido, de un dinero que tenga en una cuenta, no estamos hablando de algo que, pues bueno, debería decantar de una manera o de otra o tal. No, no, es que además está invertido en activos, que normalmente es lo que se suele hacer cuando uno quiere blanquear dinero. No significa que haya ocurrido, pero normalmente es lo que suele ocurrir. Y por otro lado, queda sorprendente que incluso teniendo ese patrimonio tan extenso y tan excelso, sea además trabajador de la Junta, que además no tribute en España. Es decir, que realmente alguien que tiene dos millones de euros solamente en patrimonio, además de esa forma, pues lo normal es que, ostras, no tuviera que tener ese tipo de trabajo. Permítame.